¿Cómo les va compañeros? ¿Todo bien? Gracias por lo de Abeja Reina. Vamos a ver si el autor de esta obra, si el director, está de acuerdo con que yo sea la Abeja Reina o no, y si tiene algo que ver. Pero bueno, antes de empezar y presentarles este gran espectáculo que les venimos a traer, quiero mandar un fuerte abrazo y saludo a todas las trabajadoras y los trabajadores. Pasó este primero de mayo, muy primero de mayo más, y un saludo muy especial y una mención aparte para todas las compañeras y compañeros del canal que trabajaron en la transmisión del acto tan emblemático de todos los años. Un fuerte abrazo y felicitaciones para todos y todas ellas. Y ahora sí me voy a centrar en lo que vinimos a hablar, que es de esta obra muy buena, que como bien dijeron ustedes, se llama Paral, y para eso estoy con Pablo y Gabriela. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola Agustina, gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. Recién llegadito Pablo. A las voladas, pero acá estás y es lo importante. Contame, ¿qué es lo que va a ver la gente en este redoble de apuesta de la obra Panal? Panal, primero, es una obra que mueve muchas disciplinas, se maneja en el ámbito de la danza, en el ámbito de la música, en el ámbito del teatro, mezcla todas esas disciplinas. Para este año se van a encontrar con un teatro sin butacas, va a haber música en vivo, van a haber bailarines desplazándose entre el público, y va a haber música en vivo, va a haber gente cantando, va a estar yo pinchando, va a haber como de todo un poco, ¿no? También una parte como de teatro. Me gusta como juntar todos esos elementos que yo vengo de la música y he trabajado en teatro, he trabajado en danza, he pinchado en fiestas, entonces quise como hacer algo que nucleara todo eso y conseguí a Gabi, que es la productora, que me siguió la cabeza y bueno, llegamos a la Hugo Balso y vamos a hacer tres fechas ahí, y de nuevo, ya hicimos hace dos años, hicimos dos fechas, era más una obra de danza, que la gente miraba y mucha gente me escribió, che, pensé que iba a estar más tocando, pensé que íbamos a estar bailando la gente, y dije, bueno, opa, ¿qué pasa con eso? También como de tomar lo que nos dice la gente y meterla también en la escena, ¿no? Cuando vos creaste este álbum, Panal, en el momento de la creación, ¿ibas proyectando que quizás iba a tomar este rumbo o te fue sorprendiendo después este rumbo? Al principio quería hacer un álbum y cuando me planteé subirla a Spotify me generó mucho conflicto, como que quedaron en el caos así digital y tanta cosa que pasa, y dije, yo creo que esto es más para que la gente esté sentada y exista, pero que la gente esté presente en ese momento, que tenga que ir y escuchar, como que sea una obra viva, ¿no? Y ahí empecé como a pasar la música al cuerpo con varios bailarines que me fui como asociando y como ellos proyectaban eso en su cuerpo, entonces dije, bueno, esto es una obra de danza, y ahí seguí, seguí, y después terminó siendo lo que es ahora un espectáculo más grande, ¿no? ¿Cómo es ahora producir en este redoble con el desafío ese de que no hay butacas, que la gente generalmente va al teatro y hay una butaca? ¿Cómo es esa parte? En lo personal me encanta y la obra me parece que tomó un color muy lindo, muy interesante, que no haya butacas, que sea una obra inmersiva, que sea una obra donde la gente sea física, donde la gente va a ir a experimentar, estando en el... estar mismo en el escenario, eso es alucinante, ser parte de, ¿no? El público va a ser parte de la obra. ¿Vos también sos parte de la obra? Estoy, en un momentito también estoy, como una pequeña así, intérprete. ¿Qué duración tiene la obra? Unos 50 minutos, entre 50 minutos y una hora, así. Y también me parece que eso es como muy contemporáneo, unas cosas que también están separadas por actos, como si fueran episodios de una serie, ¿no? Pero como a meternos en el sincronismo de las cosas que están pasando ahora, ¿no? Que esto que tiene que ser rápido, ya no más esas cosas de una hora y media, que ya la gente está en otra, ¿no? Me parece como conectar con eso, me parece como interesante. Sí, más que la gente también tiene una participación activa, porque me imagino que si está involucrada, van a poder expresarse. Si yo quiero ir a ver la obra y me pinta bailar, es para eso. Claro, y libre también. Hay gente que si quiere, bueno, permanecer en el borde y que no la vean, bueno, me parece perfecto. Y si quiere estar ahí al lado y tocar la escenografía o ponerse al lado de los bailarines, me parece como perfecto y válido, ¿no? Eso está buenísimo. Y ahora, bueno, recuerden la fecha si quieren y cómo adquirir las entradas. Bárbaro, es el 9, 10 y 11 de mayo en la sala Hugo Balso, es a las 20, 30 horas y las entradas es en boletería o por ticantel. Perfecto. Y ahora voy a hacer la última pregunta, porque estaban hablando mis compañeros, Pablito y Noe, de panal, abejas y todo. ¿Tiene relación real con eso? Al principio sí, fue como la inspiración también del paralelismo entre el comportamiento humano y de las abejas, el sistema, lo que es el panal, lo que son las obreras, los zánganos, la reina. Empezó como inspiración y después se puso como, la metáfora se fue como creciendo mucho más. Sí, fue la inspiración y después tratamos de no ser tan literales. Sí, iba una abeja reina, sí, iba una abeja reina. Agusina perdiste. Ay, agusina y abeja reina. Pero estás invitada a ser de abeja reina notera. Claro. Así que la gente va a ser como una abeja en ese panal, se va a sumerger. Totalmente, totalmente. Que la gente sea parte de ese panal, una abeja más, ¿no? La abeja que quiera, ¿no? Perfecto. Bueno, yo voy a ser la reina, ya saben. No importa si hay otra reina. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, felicitaciones por esta puesta de ser, esta producción. Y bueno, muchos éxitos. Bueno, gracias a vos, a Agustina, a Noelia en piso, a Pablo y a Morena. Un saludo a todos. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias, saludos para yo también. Bueno, voy a ser la abeja reina, ya saben. Y bueno, y ahora voy para piso porque les voy a presentar una nota en un ratito.